Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Al cielo azul irás y de ahí, y de ahí no volverás Si te pudiera enseñar en la razón del dolor No sentirías temor y eso no es lo mejor Si no pudiera expresar en palabras y más Sabías ya que eso será un error Al despertar sin dirección de un sueño ideal ¿Qué harías tú? Abrir tus alas y volar, así eres tú Soñabas con volar y hoy por fin eres libre Por viento viajarás, ven ahí, ven ahí